Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Todo empieza donde algo acabó. Las mejores sonrisas llegan después de la última lágrima. Los sueños se cumplen después de una noche de insomnio. Un mal momento, un mal día, siempre será el inicio de algo increíble. No le des tantas vueltas. Dios tiene un plan perfecto para ti. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Administrar para el Señor hasta que Él venga. Lunes 6 de marzo, titulado No puedes llevarla contigo. El libro de la Eclesiastes fue escrito por Salomón en su vejez, después de que había probado plenamente que todos los placeres que puede dar la tierra son vanos e insatisfactorios. Él muestra allí cuán imposible es que las vanidades del mundo satisfagan los anhelos del alma. Su conclusión es que es sabio disfrutar con gratitud de las buenas dádivas de Dios y hacer lo que es correcto, pues se traerán a juicio todas nuestras obras. Es triste la autobiografía de Salomón. Nos proporciona la historia de su búsqueda de la felicidad. Se dedicó a investigaciones intelectuales, complació su amor al placer, llevó a cabo sus planes de empresas comerciales. Estuvo rodeado por el fascinante esplendor de la vida cortesana. Tenía a su disposición todo lo que el corazón carnal podía desear. Sin embargo, resume su experiencia en este registro que se encuentra en Eclesiastes capítulo 1, versículo 14 a Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Salomón tenía un gran conocimiento, pero su sabiduría era necedad, pues no sabía cómo mantenerse moralmente independiente, libre de pecado, con un carácter firme, modelado a la semejanza divina. Salomón nos relata el fruto de su investigación, sus intensos esfuerzos, su perseverante indagación. Declara que su sabiduría es una vanidad completa. Comentario bíblico, tomo 3, página 1183. Todo hábito, toda palpitación del corazón, es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado aquel en quien vivimos y nos movemos y somos. Hechos capítulo 17, versículo 28. No es en virtud de alguna fuerza inherente que año tras año la tierra produce sus abundantes cosechas y que continúa su movimiento alrededor del sol. La mano de Dios dirige los planetas y los mantiene en su puesto, en su ordenada marcha, a través de los cielos. Él saca por cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. Isaías capítulo 40, versículo 29. En virtud de su poder, la vegetación florece, aparecen las hojas y las flores se abren. Él es quien hace a los montes producir hierba. Por su poder, los valles se fertilizan. Todas las bestias de los bosques piden a Dios su alimento y toda criatura viviente, desde el diminuto insecto hasta el hombre, dependen diariamente de su divina providencia. Según las hermosas palabras del salmista, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abren tu mano, ártense de bien. Su palabra controla los elementos. Él cubre los cielos de nubes y prepara la lluvia para la tierra. Él da la nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Salmo capítulo 147, versículo 8 y 16. Y Salmo capítulo 104, versículos 27 y 28. Y Jeremías capítulo 10, versículo 13. E historia de los patriarcas y profetas, páginas 107 y 108. Todos los que quieran conservar su nombre en el libro de la vida deberán ahora, en los pocos días que restan de su vida, afligir sus almas ante Dios con dolor por el pecado y con verdadero arrepentimiento. Debe realizarse un escudriñamiento profundo y fiel del corazón. La livianidad y el espíritu frívolo a los cuales se entregan tantos profesos cristianos deberían desecharse. A todos los que quieran subyugar las malas tendencias que pugnan por obtener la supremacía, les aguarda una ruda lucha. La obra de preparación es una tarea individual. Hijos e hijas de Dios, página 357. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias!